Surgió de una idea, voy a ser sincero, surgió de una idea de algunos amigos fiscales de Rosario que teniendo en cuenta el libro que había publicado sobre código de convivencia me transmitieron la inquietud de esta instrucción que sacó el jefe de los fiscales en cuanto a la posibilidad de poder perseguir contravencionalmente el no uso del barbijo en las condiciones que son obligatorias de usar. O sea, a partir del decreto, que fue el 15 de abril, no recuerdo la fecha a partir de allí había que buscarle un encuadre dentro del código penal o el código de convivencia que aquí es el encuadre que estaría enclavado el artículo ese, ¿no? Sí, en realidad el encuadre es el decreto mismo del gobernador Lo que pasa que la fiscalía, mejor dicho, Jorge Baclini, que es el jefe de los fiscales es el fiscal general, dio instrucciones a los fiscales y a la policía como órgano, digamos, delegado de la fiscalía de iniciar causas, digamos, de instruir causas contravencional a aquellas personas que no usen el barbijo obligatorio digamos, el que le dio ese encuadre es el jefe de los fiscales, la fiscalía razón por la cual yo advertí y advierto realmente que no creo que sea una contravención no usar el barbijo entonces, bueno, surgió la idea del artículo escribí algo respecto a ese decreto Obviamente, para usted marcar justamente la posibilidad de que esto no sea una contravención, lo fundamentó Exactamente, yo creo, vamos a ser claros en esto Hoy el barbijo, el usar el barbijo en determinadas situaciones como por ejemplo los transportes públicos como por ejemplo, básicamente, todos los lugares de acceso público donde hay gente concentrada, sea banco, sea entidades financieras sea lugares comerciales, es obligatorio usarlo es decir, a la pregunta, ¿el barbijo es obligatorio? Sí, es obligatorio A la pregunta, ¿tiene consecuencias penales su no uso? No ¿Tiene consecuencias contravencionales? Bueno, acá está la discusión Para mí, desde el punto de vista ideológico digo, desde el punto de vista jurídico de biología jurídica, es imposible que el no uso del barbijo cuya sanción está contenida en un decreto provincial tenga consecuencias contravencionales ¿Por qué? Por la sencilla razón que para que haya una acción perseguible tiene que estar contenida esa acción en el código de convivencia En síntesis, en conclusión, entonces Uso de barbijo ¿Es obligatorio? Sí ¿Puede tener consecuencias penales su no uso? No ¿Puede tener consecuencias contravencionales? Para mí no Pero para el fiscal sí Así que úsenlo porque puede tener consecuencias contravencionales Sí No 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 Gracias.